hola qué tal sabéis que tenemos descuentos hasta el próximo lunes 30 de noviembre estamos en la semana del black friday protectores fundas power banks auriculares cualquier cosa que necesitéis para vuestro móvil en europa 3g los tenemos de descuento sólo hasta el lunes 30 de noviembre nos vemos aquí en europa 3g